Gracias, Presidente. Buenos días. Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Siguiendo un poco con el ambiente postelectoral, hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que usted había cometido violencia política de género en contra de Xochitl Galvez en varias mañaneras durante la campaña electoral. La excandidata presidencial subrayó que no pide anular la elección como tal, sino más bien que haya sanciones por la intromisión que ella califica, usted hizo en el proceso y también lo que tiene que ver con la presencia del crimen organizado. Eso por una parte. Por otra, la Organización de Naciones Unidas pide a su gobierno investigar la violencia que se dio durante la jornada electoral, ya que 63 actores políticos fueron asesinados, de los cuales 37 aspiraban o fueron candidatos a un cargo de elección popular. En este sentido, presidente, preguntarle qué opinión le merecen estas situaciones. Y usted la semana pasada había dicho que solamente tenía el dato de seis candidatos asesinados, sin embargo, los números son diferentes. Preguntarle cuál fue el reporte, en qué reporte se basó para dar este comentario. En lo primero, decir que yo no ofendí a la señora Xochitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron una consejera del Bloque y el Conservador se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo Instituto Electoral, un funcionario, pero nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso.